¿Cómo está Lorena? Bienvenida, León. Muchas gracias, muy bien. Pues, vamos para hacerte una pregunta. ¿Qué te pareció, León? Muy linda la gente. El público estuvo súper, súper lindo. Me encantó la... Espero que hayan disfrutado mucho la obra. Ok, muchísimas gracias. Bien, chicos, vamos. ¿Qué te pareció, León? ¿Eh? ¡Ay, maravilloso! Hermosa es la gente, preciosa. Muchas gracias. ¿Qué te pareció, León? Muy, muy bien. Sensacional, increíble. Ya había venido. Me gusta, León. Muchísimas gracias. Bien, chicos, pues, como vamos viendo aquí, van ahí viendo las artes y todo, pues, ahí vamos viendo que... ¿Qué te pareció, León? ¿Cómo te pareció la gente, el público? ¡Padrísimo! ¡Me encanta! ¡Adoro, adoro! ¡Adoro, León! ¿Qué tan? Buenas noches. ¿Qué le pareció, León? ¿Cómo le atrapó el público de León? ¡Ay, he ido muchas veces a la plaza que nos gusta mucho, venido! ¡Ay, muchas gracias por venir a León! Bienvenida, ¿eh? Para mi canal. Es para mi canal de YouTube. Ah, pues. ¿Cómo se llama tu canal? Joel Hernández Oficial. Joel Hernández Oficial. Joel Hernández Oficial. Canal de YouTube. No te lo pierdas. Aquí con las hijas de su madre. ¡Felices en León! Gracias. Gracias. Gracias.